Un día después de que el Ejecutivo enviara a Bruselas sus líneas de actuación para el presupuesto de 2019, las cuentas han sido el hilo conductor de una intensa sesión de control al Gobierno. El Partido Popular y Ciudadanos acusan a Sánchez de mentir y de presentar a Bruselas unos presupuestos, Noemí San Juan, falsos e ilegales. Sí, Partido Popular y Ciudadanos dicen que el presupuesto que prepara el Gobierno no es realista, es más, lo califican de fraude y de ilegal porque no se ha aprobado. El Techo de Gasto, Ciudadanos, plantea incluso la posibilidad de bloquear su tramitación en la mesa del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez defiende sus cuentas, dice que son las que necesita España e insiste, si no se desbloquea la tramitación de la Ley de Estabilidad utilizará la senda de gasto aprobada por el Partido Popular. Las cuentas llegarán a esta Cámara el próximo mes de diciembre y todavía no cuentan con los suficientes apoyos parlamentarios. Además de a Podemos, el Gobierno necesita el voto de los nacionalistas. Ya se han producido los primeros contactos con el Partido Nacionalista Vasco y el próximo viernes, Pablo Iglesias visitará a Oriol Junqueras en prisión para abordar cuestiones de la actualidad política. Antes de viajar a Bruselas, Casado ha calificado los presupuestos como nefastos. Dice que los españoles vivirán un infierno fiscal y que llevarán al país a la ruina. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros sabemos lo posible para evitarlo. Pero no es la primera vez que el Partido Socialista presenta unos presupuestos manipulando gastos e ingresos, subiendo el déficit, subiendo también los impuestos, en definitiva, arruinando a España. Ya lo hicieron en el 96, ya lo hicieron en el 2011, porque usted se ha convertido en un plagio de zapatero. Se defiende el presidente del gobierno afirmando que estas cuentas reparten el crecimiento económico y recuerda al PP que ellos subieron hasta 60 impuestos. Es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Mire, estas son las cuentas que necesita España. ¿Qué es lo que necesita España, señor Casado? Necesita justicia social. Si uno mira qué es lo que ha pasado durante estos años de crecimiento, las clases más pudientes se han beneficiado hasta cuatro veces más que las clases menos pudientes. Con lo cual lo que tenemos que hacer es repartir el crecimiento económico. Ciudadanos no descarta bloquear estos presupuestos en la mesa del Congreso, porque aseguran que incumplen el gasto, pero para ello necesitarían el apoyo de los populares. El Congreso rechazó ese techo de gasto que trajo aquí el gobierno, ni sus actuales socios y aliados lo votaron y por lo tanto vamos a esperar que hace el gobierno, pero esperemos que no cometa la ilegalidad. Una maniobra que ha criticado Podemos. Su líder se reunirá el viernes con Oriol Junqueras en prisión. Cree Iglesias que el conflicto en Cataluña se tiene que desjudicializar. Yo creo que para avanzar soluciones democráticas en Cataluña y para avanzar la libertad de los presos, que yo creo que es necesaria para normalizar la política, es muy importante tratar de mantener la mayoría que sacó al Partido Popular del gobierno. Desde Esquerra, Rufián ha criticado a Iglesias y le ha pedido que vaya a presionar a Moncloa.